¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue! Bueno, vamos a intentar jugar con un solo paso, más rápidos, más trabajo sin balón ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Busca el sitio! ¡Buen pase! ¡Muy bien! ¡Bien defensa! ¡Bien! ¡Hay que arriesgar! ¡Arriesgar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coge! ¡Dame un peto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Toma! ¡Vas a defender también ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ok! Ahora es al revés Ahora vais a saber Vais a saber lo que vamos a hacer Lo vais a saber Yo os voy a decir lo que vais a hacer ¿Vale? En este caso Va a ser Pase Permuta Escribe Cruce ¿Vale? Siempre igual A un lado o a otro Da igual Estoy jugando ¡Da! ¡Da! ¡Dámela! Estoy jugando Yo tengo que intentar jugar Tengo que intentar jugar ¡Sigue! ¡Juega! 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 Cuando tú quieras Cuando tú quieras Permuta Y cruce ¿Vale? Venga Ya Cuando tú quieras Venga Me da igual Me da igual a mí Permuta Permuta ¿Vale? Tap Cruce Siempre lo mismo Eso es lo que vamos a hacer ¿Vale? ¿Vale? Lo que ocurre Que vosotros Os ponéis de acuerdo Vosotros O tú O tú Yo no lo sé Yo no lo sé Un poquito más Cuando ocurre eso Si yo quiero Me desdoblo ¿Vale? Y yo sin votar Tengo que buscar En dos pases La solución Lo hacemos despacio Hacedlo despacio Despacio Va Venga Despacio 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 Hazlo Hazlo Permuta Despacio B Cruce Si yo me meto Ahora sí quiero Un pase Dos Para tirar Dos pases ¿De acuerdo? Tú o tú No lo sé Vamos Perdón Vamos 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 Bien Venga Venga Fuerte Fuerte Ataca 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 Un pase más Bien 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 Venga La defensa Vamos a pillarlos Coño Vamos a pillarlos Va Vamos a pillarlos Vamos a pillarlos Venga Venga Vete por él Fija ¿Quién se mueve ahí? Un pase Buena Bien Ahí esa defensa Dos balones más Dos balones más Va Venga Vamos Vamos Un pase Te queda uno Te queda uno Bueno Otro balón Otro balón La diferencia Antes no sabían lo que hacían Y decidían Ahora saben lo que hacen Pero no sabes quién se mete Y deciden Bien Bien Ay 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 Venga Venga Vamos Está bien Está bien Último balón Un pase Un pase Eso es Vale Stop Vuelo Stop Dos equipos Necesito Para terminar Si me Marco Marco Último ejercicio Último 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 Uno Palabra Para terminar Dos equipos de cuatro Tres Más uno Completo Uno Completo Dos equipos de cuatro Solo Y para hacer un ejemplo Ya terminamos ¿Vale? Dos equipos de cuatro Y terminamos Uno Dos Tres Me falta uno más Completo Da igual Pero no vais a defender Vais a defender y atacar Vais a hacer las dos cosas ¿Eh? Vais a atacar también Venga Elegir el que queréis Elegir Da igual Uno Venga 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 Elegir uno Ok Eh Cuatro Y el otro equipo de cuatro Aquí Uno Dos Tres Y cuatro Vosotros Ahora descansad Ya Descansad Bien No, 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 no No, no Es un juego Es cuatro contra cuatro Los demás no jugáis Ya vos Vosotros termináis Uno Dos Tres Otro más aquí Otro más aquí Da igual Da igual Ponte aquí Da igual que seas extremo Los extremos también juegan Ponte aquí Ponte aquí No pasa nada No pasa nada Bien Mirad El juego es el siguiente Vosotros Uno No defiende Ahora Estás ahí Estás aquí ¿Vale? Vamos a cerrar un poquito Si no os van a machacar ¿No? Bien Vosotros vais a jugar Sin bote Juego ¿Vale? Dámela Yo llego aquí Lanzamiento ¿Vale? En ese momento Vosotros Tú tienes que darle el balón A uno de los blancos A uno de los blancos Le pasas a uno de ellos A que sea Me da igual Tú salas Salas Va Va Y todos Venga, venga, venga Vosotros A defender Menos uno Que se va allí Uno Tiene que irse allí Y vosotros Todos Tenéis que pasar Antes de atacar Por aquí Es decir Tú Vendrías aquí Tú vendrías por aquí Tú por aquí Tú por aquí Y el balón También ha pasado por aquí ¿Entendido? Bien Lo vamos a hacer Despacio Despacio Fuera 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 Venga Va 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 Chut 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 ¿Vale? Tira, tira Tira Vamos Corremos Vosotros 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 a defensa Quitáis a uno Venga, venga, venga Quitáis a uno Venga Quitáis a uno Y ahora cuatro contra tres Ok Claro Venga Ya vale Ya vale Ya vale Venga Vamos Vamos Pásalo Rápido 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 Eso Sigue 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 Vamos 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 a pillarlos Que no se pongan Que no se pongan Que no se pongan Venga Stop 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 Vete para allá Stop Stop Bien Stop Este es el problema Les voy a pedir Que con velocidad Se reorganicen los espacios Se reorganicen Continuamente Nadie sabe Quien va a pasar por ahí Lo siguiente sería No sabe Quien se quita No saben Quien se quita Entonces rápidamente Tienen que reorganizarse Otra vez Para jugar Cuatro contra tres Pero no es Solamente el cuatro contra tres Eso es lo importante Lo importante es que Soy defensor Soy atacante Pero no sé Donde Ni con quien De acuerdo Vale Es suficiente Bueno Vamos a hacer tres balones más Y terminamos Venga tres más Venga va Ahora habéis visto Que todos Todos habían ido allí Todos allí Venga Juega 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 Ah Shoot 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 Tira Tira Tiramos Bien Vamos Vamos los rojos Vamos los rojos Hay que darle la vuelta Los canos Hay que darle la vuelta Sigue Sigue Venga Venga Eso es Sigue Eso es Vamos Venga 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 los blancos Venga los blancos La vuelta Hay que pasar Hay que pasar Hay que pasar Organízate Organízate Sigue 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 Eso es Muy bien Vale Vale Venimos Que me va a echar la bronca Venimos 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 Venimos